Bueno, le damos la palabra entonces a Toni. Bienvenida, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hay dos o tres cosas en realidad que me parece que son las más importantes para compartir. Primero me presento, yo me llamo María Dutra, soy médica, soy cardióloga y me dediqué los últimos más de 10 años de la profesión a la rehabilitación cardíaca, además de otras cosas, pero como trabajo fundamental. Y la primera imagen es que la diabetes y el corazón tienen una relación peligrosa. La siguiente imagen es un poco lo que les comentaba, cuando nosotros siempre los pacientes los clasificamos en grupos de riesgo. Entonces, el riesgo cardiovascular, las personas que tienen diabetes, los dividimos en tres grupos. En el grupo de más alto riesgo son los pacientes que tienen diabetes y ya una enfermedad cardiovascular diagnosticada, establecida. O que tienen daño en otro órgano blanco, por ejemplo, la persona diabética que tiene una afectación de la retina, por ejemplo, y una afectación renal. O que tiene tres factores de riesgo que se llaman los mayores, que están ahí abajo, como pueden ver, la edad, la hipertensión, la islipemia, los problemas con el colesterol, el tabaquismo y la obesidad. Yo permanentemente con estas cosas pienso en la población nuestra, la población uruguaya, la edad, los hombres mayores de 50 años, las mujeres mayores de 65, pero esto es en realidad, esta edad es para los no diabéticos, pero si es diabético y además tenés la edad, es un más factor de riesgo. La hipertensión arterial, un tercio de los uruguayos sufren de hipertensión arterial, o sea, mucha gente es hipertensa y no lo sabe. Mucha gente es hipertensa y no está bien controlada. Problemas de colesterol, también son muy comunes, el tabaquismo y la obesidad. El tabaquismo, con todo el tema de las leyes, mejoró mucho nuestro perfil de riesgo, sin embargo, aprovecho para que somos todas mujeres, que el tabaquismo en la mujer no descendió en los mismos valores que descendió en el hombre, incluso en este último periodo, no sé, capaz que ya lo saben, pero bueno, todo el tema de cómo ha incidido la pandemia en lo que llaman las conductas de riesgo, la vuelta al tabaquismo, el sedentarismo, o sea, además, este último año y medio ha empeorado todo lo que es el riesgo cardiovascular. Después, son de alto riesgo los pacientes que tienen una diabetes, que tienen más de 10 años de evolución, aunque no tengan otra lesión, otra enfermedad, y un factor de riesgo adicional. Y de riesgo moderado son los pacientes jóvenes, los diabéticos que tienen menos de 35 años, los diabéticos tipo 1, o los diabéticos tipo 2 con menos de 50 años, con una diabetes de menos de 10 años de duración y sin otros factores de atiesco. O sea que la idea es, ser diabético es un riesgo, o sea, ya el riesgo vascular es mucho mayor que en las personas que no lo son. Esto es muy corto, pero bueno, para recordarlo simplemente, es que la diabetes tiene predilección por algunos órganos de nuestro cuerpo, que son los que hacen especialmente daño, que son el cerebro, el corazón, el riñón, los ojos, y todo el sistema vascular periférico, toda la parte circulatoria periférica. Esto que es bastante complicado, la idea no es que lo leamos, pero hay un estudio que es muy reciente, un estudio con muchos miles de pacientes, que se llamó el estudio CAPTUR, que es sobre todo con la diabetes tipo 2, y que de todas esas, que dice muchas cosas, lo que me importa es lo que dice abajo. El mensaje del estudio CAPTUR es muy claro. Si tienes diabetes tipo 2, debes hablar con tu médico sobre tu riesgo cardiovascular. Es crucial para tu salud a largo plazo que este riesgo se identifique pronto y se gestione correctamente. ¿Por qué es importante esto? Porque toda la enfermedad vascular empieza sin síntomas, empieza lo que nosotros los médicos decimos de manera subclínica. La persona no tiene ningún tipo de síntomas, se siente bien, haciendo vida normal, y solamente a través de exámenes paraclínicos se puede detectar de manera precoz, de manera temprana, si hay algún tipo de afectación. Entonces, ahí va una media culpa. Muchas veces los médicos no estamos tan atentos como deberíamos a cada paciente. Lo que se llama el empoderamiento del paciente de esta enfermedad no es para asustarlo. Yo siempre insisto en eso. La idea cuando tenemos una enfermedad es no tenerle miedo, sino apoderarnos de ella, para poder dentro de lo posible controlarla. Entonces, cuando la persona sabe que tiene un riesgo determinado, es más fácil recordarle de repente al médico que los chequeos de algunos específicos que tienen que tener cierta periodicidad. ¿Cómo es que la diabetes afecta al corazón? ¿Por qué concretamente la parte cardiovascular? ¿Cómo es la afectación? ¿Qué es lo que pasa? Hay una imagen ahora, creo. Y ahí se ve la diferencia entre un vaso sanguíneo común, normal, de una persona no diabética y el de una persona diabética. Esas manchitas, los redondelitos blancos son la glucosa, el azúcar alto a nivel adentro de los vasos sanguíneos y también en el entorno. Esa es la diferencia fundamental. Esa alta cantidad de glucosa permanente adentro de los vasos sanguíneos produce una alteración vascular, una alteración de la estructura del vaso que lo hace más sensible a desarrollar la enfermedad aterosclerótica. O sea, las otras células de la sangre, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, no saben qué es lo que está pasando, pero saben que la sangre no es como debería de ser porque es a glucosa elevada. Entonces, de alguna manera como que el cuerpo reacciona como que algo no está normal o no está como debería de ser. Y lo primero que se altera es la parte interna de los vasos sanguíneos. Entonces, la enfermedad aterosclerosis, que es la enfermedad del envejecimiento vascular, está más acelerada y es más precoz desde más joven en las personas diabéticas. Esa es la razón. Por eso también el buen control de la diabetes, o sea, cuanto menos cantidad de glucosa ahí adentro de los vasos sanguíneos, se enlentece ese proceso que todos tenemos del envejecimiento vascular. El envejecimiento vascular empieza desde el día que nacemos y termina cuando nos morimos. La enfermedad vascular es propia de la sociedad occidental y desarrollada. Pero los diabéticos, cuando logran un buen control de sus glicemias, enlentecen ese proceso, lo hacen más acompasado al de la edad de la persona. No sé si quieren comentar algo hasta acá. ¿Todo bien? ¿Una cosa? No. A mí me surgía la duda de cuáles eran los exámenes que se podían hacer. Capaz que lo vas a decir después. Sí. Está. Entonces, una de las cosas que las personas diabéticas, sobre todo las diabéticas tipo 1, tienen que tener presente es que los síntomas cardiovasculares a veces no son los típicos, que son los más reconocibles. O sea, lo típico, los síntomas cardíacos típicos son el dolor en el pecho, en el medio del pecho, que es para los hombros o para la mandíbula, que es difuso, que es como una opresión, que se acompaña de ganas de vomitar, de sudoración. Eso es lo típico del sufrimiento coronario, o la falta de aire, como dice ahí, la fatiga, la dificultad para respirar, eso es propio de la insuficiencia cardíaca, o los desmayos, como dice ahí, el síncope, la pérdida de conocimiento. Entonces, son como los tres síntomas capitales de cuando hay un problema cardíaco. Las personas diabéticas, por la afectación del sistema nervioso periférico, lo que se llama la neuropatía, pueden no tener la misma percepción del dolor. Hay un trastorno de la sensibilidad, entonces puede ser que en lugar de tener el típico dolor en el pecho del infarto, puedan tener una molestia que sea como más, como inespecífica, o falta de aire. El otro día hablábamos con Adriana, que además las mujeres, la enfermedad cardíaca, se manifiesta diferente que en los hombres. Entonces, se manifiesta mucho más como angustia, muchas veces angustia, gana de llorar, de caimiento, dolores musculares, entonces hay todo un retraso en llegar a los diagnósticos correctos. Entonces, qué cosa tenemos que saber si somos diabéticos, sobre todo diabéticos tipo 1, que los síntomas del corazón cardíacos pueden no ser el típico dolor en el pecho, que a veces es un malestar que nosotros no lo podemos definir bien, un decaimiento, un mareo, falta de aire, la sensación de pérdida de conocimiento. Lo importante ahí es conocer nuestro cuerpo y conocer, aprender a darnos cuenta cuando las cosas no están como deberían estar siempre. Y si tenemos cualquier duda sobre un síntoma o cómo nos sentimos, lo mejor es consultar, sobre todo con ese cartel, soy diabetes. Para un hombre, para una mujer, para un joven, un síntoma que no puede identificar bien, debe ser un motivo de consulta, porque es un diabético. ¿Y cuáles son los exámenes que deberían hacerse? ¿Cuáles son los exámenes más típicos de la parte cardíaca? La otra vez lo hablábamos también con Adrián. Un dolor en el pecho, aunque sea inespecífico, aunque no nos parezca que es un infarto. Bueno, una persona que viene con un dolor en el pecho, deberíamos hacerle a todos un electrocardiograma. El otro día, yo le contaba cuando tuvimos la reunión, que las mujeres, por eso mismo de que los síntomas son más atípicos, en general los servicios de emergencia y los médicos demoran más en pedir el electrocardiograma. El electrocardiograma es un estudio sencillo, se hacen cinco minutos, en general no hay ninguna dificultad, es bastante accesible, o sea, a veces es una poliplínica o periférica, no lo es tanto, pero es un examen que todas las emergencias propietarias lo pueden hacer. Entonces, cuando hay falta de aire, mareo, dolor en el pecho, el electrocardiograma es el primer examen para hacer. No quiere decir que con el electrocardiograma se lo detecten, porque a mí me lo hicieron y me detectaron una tendinitis de hombro. Exacto. El electrocardiograma sirve 100% si está alterado. Hay un porcentaje de personas que están pasando cosas y que el electrocardiograma es normal. Pero eso puede pasar. Para eso, cuando la persona consulta en la emergencia, además del electrocardiograma, se cuenta con otros exámenes, que son exámenes de sangre, que se hacen también, se pueden hacer en el momento, que detectan si hay daño en las células miocárdicas, en las células del corazón. Entonces, cuando la persona consulta en una emergencia, que hace el electrocardiograma, en general, hacemos las tres cosas. O sea, le hacemos la historia clínica, le hacemos el electrocardiograma, y le hacemos una extracción de sangre para ver si hay alteración de las células musculares del corazón. Y con esas tres cosas, bueno, alguno se puede escapar, pero ya ahí la probabilidad de diagnóstico realmente es mucho más alta. ¿Algún otro comentario? Pero esto es frente a la situación de tener síntomas, ¿no? ¿Cómo prevención? Como prevención, el electrocardiograma, está buena esa pregunta. Como examen de prevención, en realidad tiene menos valor. En los diabéticos, sin embargo, como decíamos hoy, tiene el valor de que a veces por la alteración de la sensibilidad propia de la diabetes pueden haber tenido algún evento y no haber tenido síntomas y que aparezca en el electrocardiograma. Entonces, no en cada consulta médica, pero bueno, una vez al año. Los diabéticos cuando pasan la edad adulta, por lo menos una vez al año deberían consultar al cardiólogo y tener un chequeo cardiológico. Pero pedir que el médico general una vez al año a un diabético, una diabética joven, le pida un electrocardiograma, no es un exceso. Siempre que hay algún síntoma y como control por ser un diabético una vez al año. Pero a mí la duda que me queda es, en el electro, ¿se llega a identificar cuando ya está habiendo una complicación que no da síntomas? Hay personas, en los diabéticos es una de las cosas que puede ocurrir, es que capaz que alguna vez lo escucharon. Ah, mirá, tuviste un infarto. Claro, yo no digo con respecto a infarto, con respecto a infarto lo detectan. Pero digo, esa imagen que veíamos hoy, o sea, que bueno, como que se va dañando por la alta concentración de azúcar. Ah, no, el electrocardiograma específicamente sirve para ver si hay arritmias cardíacas, que es una de las utilidades, y después para diagnosticar si hubo una obstrucción coronaria que produce un infarto y las alteraciones propias del sufrimiento coronario. Puede ser totalmente normal e igual haber problemas coronarios. O sea, que no, como método de screening para ver si hay un problema coronario, no es el estudio más sensible. Ah, no es el estudio más sencillo. ¿Y cuál sería? Por eso, siempre en realidad, además, yo les hablo de la parte cardiovascular, el nefrólogo les habla de la parte necrológica, el neurólogo les dice, siempre los exámenes de valoración se hacen como de manera escalonada. Si la persona está perfecta, no tiene ningún síntoma, hace actividad física, o sea, es dinámica, hace ejercicio, actividad física, no tiene ningún síntoma, tiene un buen control de la enfermedad, bueno, los controles anuales, los chequeos anuales, hacer un electrocardiograma, está bien, y después de los 40 años, hacer lo que se llama largometría, el electrocardiograma de esfuerzo, que ahora después lo vamos a ver. En largometría, que pasa si querés, este es el ecocardiograma, que es el otro estudio capital de lo cardiológico, que es de la estructura del corazón, y es importante para ver cuando hay insuficiencia cardíaca, en la diabetes, por la afectación de los pequeños vasos que nutren al corazón, es un riesgo también para desarrollar insuficiencia cardíaca, que se detecta, si la persona tiene síntomas, obviamente, si la persona tiene fatiga, se agita, se le hinchan las piernas, o sea, empieza a tener síntomas que no tiene habitualmente, bueno, cuando le pide los exámenes, uno de los que debe pedir es el ecocardiograma, que ve la estructura del corazón, pero en general, como prevención, no se hace siempre, se hace cuando la persona tiene algún síntoma que hace sospechar que puede tener algún problema cardiovascular. Y en la siguiente, que está la argometría, es lo que se llama el electrocardiograma de esfuerzo, lo que hace es, en una bicicleta argométrica, o en una cinta, conectado con el electrocardiograma, si eso mete a la persona, un esfuerzo progresivo. Entonces, lo típico, si hay un problema coronario, es que cuando empieza a aumentar la necesidad de oxígeno en el corazón, porque aumenta la frecuencia cardíaca, si hay alguna arteria que está lesionada, que está obstruida, puede aparecer, además de dolor, alteraciones en el electrocardiograma. También, como decíamos, puede ser normal, hacer una argometría completa, buenísima, normal, y tener problema coronario, porque en la medicina es así, no hay estudios 100%, o sea, sí, el cateterismo cardíaco, pero eso no se hace de rutina. Pero son buenos exámenes de chequeo, evaluación general. Siempre las personas, los adultos, los diabéticos más, si van a empezar a hacer actividad física, les recomienda, deben de hacerse una argometría, y anualmente, todos los años, repetirla. La argometría nos muestra cómo es la presión arterial en el esfuerzo, que nos sirve para ver en los hipertensos si están bien controlados, y nos sirve para ver si hay algún problema, o sospechar algún problema isquémico. También es un estudio que no es complicado, que se puede hacer con relativa facilidad. Y si estos estudios han alterado, bueno, ya se pasa al siguiente nivel, que son los estudios de imágenes, que ven cómo le está llegando la sangre a nivel del corazón, que es lo que se llama el centellograma cardíaco, y el cateterismo, la coronariografía, que ve las arterias coronarias, esos son los del tercer nivel. Pero yo les diría, como concepto, un electrocardiograma anual, está bien, y si hacen actividad física regular, o tienen algún tipo de duda con los síntomas, con algún síntoma, pero sobre todo como chequeo regular en la edad adulta, una argometría, son exámenes que no son para nada exigibles. Que hay síntomas como fatiga, hinchación en las piernas, o algo que haga sospechar, que hay insuficiencia cardíaca, y que se pide el ecocardiograma. Esos son los tres exámenes más como van. Y después lo que son los exámenes médicos regulares, que en la parte cardiovascular, para la diabetes, son sobre todo lo que decíamos hoy al principio de todo. Si la persona tiene además otros factores de riesgo. Si además de ser diabético, tiene problema de colesterol, si además de ser diabético, tiene algún problema renal, que no tenga clínica. Esos son básicamente los exámenes de laboratorio. ¿Qué son los que hacen a ustedes los médicos? No hay exámenes desde el punto de vista cardiológicos específicos, como exámenes de examen. Bueno, y esto, que ya como para redondear, no sé si quieren comentar algo. Una consulta. Sí. A mí ahora que me hicieron un chequeo general, además del electrocardiograma, me hicieron un ecodoppler cardíaco. El ecodoppler es parte del estudio de ecocardiograma. El ecocardiograma ve las imágenes, el Doppler ve cómo circula la sangre, o sea, las mismas imágenes le mide la circulación de la sangre. En realidad, siempre que vos decís ecocardiograma, estás diciendo ecocardiograma Doppler. ¿Sí? ¿Alguna otra? A mí me quedó una duda hoy con respecto al estudio Captur, que hablaba de diabetes tipo 2 solamente. ¿Qué pasa con la diabetes tipo 1 y ese estudio? Bueno, o sea, ese estudio para los diabéticos tipo 1, eso ya se sabe que es así. Claro. Lo que aportó este estudio, porque a veces la gente piensa, es la diabetes del adulto. Es como que fuera una diabetes que es menos diabetes, que la diabetes que empieza de joven. Y en realidad este estudio lo que demuestra es que no, que la diabetes tipo 2 que empieza en el adulto, es igual de riesgosa para la hermosa vascular, que la diabetes tipo 1. Claro. Gracias. Bueno, y esto es una cosa que seguramente ustedes hablan mucho, que es como nosotros a las personas siempre las tenemos que ver como una cosa íntegra, digamos, como una globalidad. Entonces, además de la enfermedad principal, o la enfermedad que es como la diabetes, como la enfermedad principal, y además puede haber otras enfermedades asociadas, y puede haber otros factores de riesgo asociados. Entonces, es clave en la evolución. Yo en el trabajo en rehabilitación siempre lo vi muy claro, los diabéticos que tenían un buen control de la enfermedad y un buen control de los otros factores de riesgo, pasaban muchos años, años y años y años, sin tener nuevas complicaciones cardiovasculares. O sea, el buen control de la enfermedad es un elemento clave en cómo va a evolucionar. En la parte cardíaca, por lo menos, que es la que yo conozco, es un diabético bien controlado evoluciona igual que un no diabético. Y ahí viene todo lo que son los otros factores de riesgo. Que los dimos, para hacerlos más fáciles, en los que son conductuales, o sea, los que tienen que ver con las conductas que nosotros tenemos. Que ahí está el tabaquismo, el consumo de alcohol, la dieta inadecuada, el sobrepeso y la obesidad, el sedentarismo, y los estados emocionales negativos. Ahí también hacemos como mucho énfasis en toda la parte emocional, y cómo los estados emocionales negativos, la ansiedad, la depresión, que tienen, inciden muy claramente en la evolución de las enfermedades crónicas. ¿Por qué lo decimos? Bueno, también, porque en el Uruguay hay un alto número de personas que tienen depresión y que no está diagnosticada ni tratada. Las personas con depresión evolucionan peor. Es decir, tienen peor adherencia a los tratamientos, peor cumplimiento. Entonces, a los médicos las diagnosticamos menos, porque tampoco tenemos formación para hacer el diagnóstico, pero son cosas que hay que estar atentos. Y después, a ver... Lo que se llaman los factores de riesgo orgánicos. Eso es lo que nosotros podemos hacer es controlarlos. Los conductuales los podemos hacer desaparecer. Los orgánicos los podemos controlar. Ahí está la hipertensión arterial y el colesterol elevado. Si bien la dieta, el ejercicio, todo eso incide, son factores de riesgo que nos van a seguir acompañando el resto de nuestra vida. Bien controlados, pero nos van a seguir acompañando. A ver la próxima. La hipertensión arterial y la hiperglicemia, o sea, la glucosa elevada en la sangre de los diabéticos, también se potencia. O sea, la presión alta produce un daño vascular. Y, como veíamos hoy, la glicemia, la azúcar elevada en la sangre, también produce un daño a nivel vascular. Entonces, se multiplica el riesgo. ¿Cuál es la presión normal? Bueno, en los adultos tiene que ser menos de 14, 9. Y lo ideal es tener menos de 12, 8 o menos. En el caso de los diabéticos, es más estricto la presión menor de 12, 8. No solo por la parte cardiovascular, sino por la parte renal. O sea, el tema del control de la presión arterial es mucho más importante. Y en los niños, también hay que hacer el control de la presión arterial. Y en los niños se manejan con tablas, que es lo que se ve ahí. Que hay presiones arteriales para las edades, para cada edad. Bueno, con respecto al tema del colesterol, también, la dieta, y lo que, esto no quiero recargar mucho, pero bueno, hay el colesterol bueno, que es el colesterol HDL, y el colesterol malo, que es el colesterol LDL. Lo que se hace más hincapié es que el LDL sea menor de 100 en el valor. Cuando se hace todo el perfil lipídico, que es el colesterol total, colesterol HDL, LDL, triglicéridos, el LDL, el malo, tiene que ser menor de 100. Y en las personas que, como Adriana, tuvieron un evento cardíaco, tiene que ser menor de 70. Y eso es importante, es un concepto que es bastante nuevo, porque antes se decía, no, es solamente el colesterol alto, pero no tiene otros factores de riesgo, hay que observar y ver. Bueno, ahora, cada vez más insisten que, si la persona tiene, aunque sea joven, aunque no tenga otros factores de riesgo, si tiene colesterol, y si el colesterol está alto por el malo, el LDL, en valores que sean de tratamiento, hay que tratarlo. Entonces, cuando ustedes se hagan el estudio de colesterol, que en general no lo hacemos una vez al año, si no tenemos problemas, fíjense en los valores generales, y fíjense sobre todo, cómo es el colesterol LDL, el colesterol malo, y cómo están todos los laboratorios, tienen menos de 150, menos de 130, menos de 100, menos de 70. Los diabéticos, tienen que tenerlo menos de 100, o sea, hay que ser exigente, en el valor del colesterol. La siguiente. Bueno, con el tema del cigarrillo, no voy a decir nada nuevo, solamente tres cosas que están ahí marcadas, son los redondelitos. Cuando uno deja de fumar, desde el punto de vista cardiovascular, el riesgo sigue. Al año, después de un año de haber dejado de fumar, el riesgo de tener enfermedad coronaria, es la mitad del que sigue fumando. Recién a los 10 años de haber dejado de fumar, y acá lo pone 15 años, pero en realidad después de 10 años de haber dejado de fumar, el riesgo cardiovascular es igual que el que nunca fumó. Eso quiere decir que, si nosotros dejamos de fumar, que está bárbaro, tenemos que saber que seguimos teniendo un riesgo residual, que dura, para la parte cardíaca, que dura varios años después de haber dejado. Esto es con y sin diabetes. Para todos. Para todos. ¿Y qué hay de la definición, digamos, bueno, si sos fumador, después que fumás más de tanto, o el hecho de que todos los días fumes un cigarro, sos fumador? En realidad, viste que, sí, el fumador es independiente de la dosis, digamos, un solo cigarro, por la cantidad de tóxicos que tiene, alcanza para hacer el daño vascular completo. O sea, si fumás 30 cigarros, es mucho peor. Pero si fumás poco, para la parte cardiovascular, es igual, esos son fumadores, o sea, el riesgo es igual. Cada vez que se prende un cigarro, las arterias se hacen un espasmo vascular, la sangre tiene tendencia a coagularse más, y formar trombos, formar coágulos, o sea, hay una cantidad, además de todos los productos de la combustión del tabaco, de la nicotina, que son tóxicos vasculares, o sea, y alcanza, la dosis que tiene un cigarrillo, alcanza para hacer el daño. No te preguntaba por qué, justamente muchas veces, mucha gente dice, pero fumo solo uno. No existe. Es igual. Es igual. En el caso de los que sufríamos antes, que éramos fumadores pasivos, ahora por suerte eso no sucede más, en los ámbitos laborales. Pero yo, por ejemplo, estuve 19 años trabajando, en una empresa, que yo trabajaba en una especie de, no sé cómo era, por decirlo así, como una terraza, con el techo muy cerca de la cabeza. Y fumaban, éramos 13, de los cuales 12 fumaban. Yo era la única que no fumaba. Ese ser, el ser fumador pasivo, en ese caso, te influye también, supongo que no tanto, como ser fumador directo. En realidad, el humo, se le llama el humo de segunda mano, es más tóxico, que el humo de primera mano. O sea, los fumadores, como si hubiera fumado, igual que ellos, pero peor todavía. Quedate tranquila. No, yo ya estoy, ya pasé. No, es que además, eso, digo, la verdad que, por suerte, todo lo que fue el tema de la ley del tabaco, porque además, la gente que quería dejar, pudo dejar, pero sobre todo los que nunca, nunca fumaron, tenían todas las consecuencias de los fumadores, es tremendo. Sí. Sí, sí. Yo, en esos momentos, digo, uno como que no se daba cuenta, yo era muy joven, también, y ni ahí que pensaba en eso. Pero, este, pero ahora, después de haber tenido, el infarto. yo fumaba, yo fumaba, era médica y fumaba, nosotros fumábamos, en la sala de estar de los médicos, en la misma emergencia, con una puerta, fumábamos, llevaba un paciente, apagábamos el cigarro, y lo íbamos a dar. Y sí. No, es una cosa que hoy, no podés creer, no podés creer. No, es increíble. Pero, no, porque eso, porque cuando yo tuve el infarto, fue lo que me preguntaron, ¿fumaba? Digo, no, digo, fui muchos años, no sé, antes me acuerdo que le decíamos fumadores pasivos, y, este, y me dijeron, ah, o sea, fue el comentario, como fue un ah, como que había sido, como que podía haber sido un factor, también. ¿Puedo hacer un aporte? No sé si se me escucha. Sí, sí. ¿Se me escucha? Sí, Sí, sí. Porque quería hacer un aporte, yo trabajo en el Zambúa, trabajo en todas las policlínicas, niños, adolescentes, adultos, todo, policlínica también de cesación de tabaquismo, y ahí he aprendido un montonazo y vi muchas reacciones de cómo el paciente realmente tiene un cerebro adicto y le cuesta muchísimo dejar. Y vemos un corte enorme, y vemos un corte enorme, ahora que yo trabajo con una neumóloga y una administrativa y yo somos, y nada, antes de la pandemia teníamos, armábamos grupos preciosos, ahora hay muy poca gente que se anota, digo, que creo que tiene mucho que ver con el tema de, bueno, que están más ansiosos, están más deprimidos, lo ven como un amigo, canalizan, y bueno, y otra cosa que decía hoy ella, el humo de segunda mano, también existe el humo de tercera mano, que es, por ejemplo, todo lo que te queda impregnado en la casa, en las cortinas, que tarda muchísimo en irse, todo lo tóxico que es, o sea, es realmente muy triste, me acuerdo la otra vez también la neumóloga contaba un caso de un paciente joven, que murió de POC, solo siendo fumador pasivo, porque trabajaba en el casino cuando se fumaba, una cosa tantesca, y la verdad que es muy dura esta parte de trabajar, que también me toca trabajar con fumadores, y tratar de ayudarse a dejar de fumar, lo difícil que realmente es, y la poca adherencia que hay. Bueno, ahora el concurso boliviano, y bueno, era ese el aporte que quería hacer. Muchas gracias. No, por favor. Sí, yo creo que el tema de la pandemia, va a tener muchas repercusiones en la salud, que todavía, como estamos saliendo recién, no llegamos a deslubrarlo, pero va a haber, yo creo que en los próximos años, salvo que haya medidas muy enérgicas, va a haber un retroceso en muchas cosas, en muchos temas de salud. Pasamos a la siguiente. Ah, bueno, ahí estaban los circulitos de lo que hablábamos, no más. Bueno, con respecto al alcohol, no tengo mucho para aportar, más que lo que ustedes seguramente ya saben, que en el tema de las bebidas alcohólicas y la diabetes, además, tienen azúcar y además agregan calorías, que son una fuente de calorías vacías, como se dice, ahí en esos dibujitos está cuánto azúcar y cuántas calorías tiene cada uno, y después, bueno, todo el tema de los riesgos de hipoglicemia, después de haber consumido alcohol, digo, todo un tema del alcohol de los jóvenes, que no es mi tema, pero que bueno, que tiene, en la parte cardiovascular, viene en la siguiente, porque con el tema del alcohol, hay como un, no sé cómo decirle, no es un doble discurso, pero en realidad, hay, de eso que se dice, la paradoja francesa, capaz que lo saben, pero bueno, esto cuento bien cortito, es que había una zona de Francia, la enfermedad cardiovascular en Francia, es la primera causa de muerte, como es en todo el mundo desarrollado, pero había una zona de Francia, que tenía mucho menos incidencia de cardiopatía isquémica, de problemas coronarios, y la dieta, era una dieta hipergrasa, con patés, y quesos, y vino, y de todo, entonces, empezaron a analizar, cuál era la causa, de que en esa zona, había mucho menos cardiopatía isquémica, y descubrieron el efecto, de los taninos, de la parte, de la uva, la que da el color, que es un antioxidante, es un antioxidante natural, entonces, eso es, porque, el vino, en cantidades moderadas, sobre todo el vino tinto, también se dice, que es un protector cardiovascular, y está en lo que es la dieta mediterránea, siempre, en cantidades muy controladas, como es la recomendación, para las personas, que tienen un problema cardíaco, y toman alcohol, yo siempre les decía, que era como si fuera un medicamento, más en el sentido, que tenía que ser una medida, muy controlada, lo ideal, es que no tomen alcohol, porque el alcohol, es un tóxico cardíaco, produce, empeora la hipertensión arterial, puede dar arritmias cardíacas, y puede producir insuficiencia cardíaca, o sea que, la recomendación, es que, es mejor no tomar alcohol, con la alimentación, el peso saludable, tampoco voy a hablar yo, porque es algo, que es bastante conocido, y que otras personas, seguramente tienen, mucha más propiedad, para hablar, que yo, la siguiente, lo de la actividad física regular, y bueno, todo lo que ustedes ya saben, de los controles, que hay que tener, de la glicemia, cuando se hace ejercicio, el cuidado, de la hidratación, etcétera, que también, la importancia, es la actividad física. La siguiente. Y bueno, lo que decía, hace un ratito, que el diagnóstico, de las enfermedades, psiquiátricas, que también, es otro de los temas, que sabemos que, está subdiagnosticado, ya está subdiagnosticado, y subtratado, antes de la pandemia, y sabemos, que, ha empeorado, durante este año y medio, y que tiene repercusiones negativas, en la evolución de la enfermedad, en el control, y en la adherencia. creo que ya, esta es la última, ahí está. Buenísimo. Nos quedamos todos medios, como que, con el corazón roto, nos dejamos, con el corazón roto. No, re bien, re lindo, re interesante. Yo, en realidad, no quería, siempre me da como, no, no, no me gusta asustar a la gente. No, no, re interesante, re interesante. Pero me parece, que es re importante, que los diabéticos, sepan, que la enfermedad cardiovascular, está ahí, que está, es un riesgo real, y que hay formas, de controlarla, hay formas de chequearla, y que, que ustedes, como decían, bueno, ustedes, que están cerca de los médicos, que tiene su médico de cabecera, de repente, bueno, es que, me gustaría chequear, en mi riesgo cardiovascular, mi riesgo vascular, y de repente, ya con eso, bueno, este, abrir una puertita, para, hacer, algún tipo, de exámenes, que capaz, que no se están haciendo, y, sobre todo, tener presente, digamos, que, 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 que ese riesgo está, no quiere decir, que vaya a pasar, pero bueno, es un riesgo real, entonces, mejor, conocer lo de antes, son, muchas de ustedes, son mujeres, no minimicen los síntomas, háganse respetar, cuando van al médico, si tienen que consultar, me duele el pecho, estoy nerviosa, no sé qué me pasa, hay un electrocardiograma, una ergometría, nada, ya saben, que por ser mujeres, van a decir, que están locas, que están angustiadas, no importa, soy mujer, estoy diabética, me duele el pecho, me siento mal, me quiero chequear, y chau, y si no es nada, bárbaro, pero, los que somos, más veteranas, lo hemos vivido, mucho, muchos años, hay una discriminación, de sexo, entonces, bueno, sepan que está, y sobre todo, manejenlo con su médico, y no, si algo notan, que no está, como debería estar, siempre, consulten, y si no le dan bolilla, háganse escuchar, eso es, me parece, como lo más importante, de hoy. Y escuchándola, es re importante, lo de procardia, justamente, que vayan, si les dan eso, porque, las van a enseñar, van a aprender, muchas cosas, de prevención, que creo, y ellos que, o sea, las personas con diabetes, tipo 1, son generalmente, más jóvenes, entonces, toda esta parte, que van al médico, capaz que se subestima, todo un poco, la parte cardiovascular, justamente, porque, la edad de ellos, no sería un factor de riesgo, pero si la diabetes, entonces, a mí me parece, yo tuve un caso, hace muy poquito, muy poquito, un diático, una persona con diabetes, tipo 1, 30 y pocos años, y tenía una glicada, una hemoglobina glicada, de 11, y un colesterol, de 216, casi, yo, casi me dio un infarto ahí, ¿no? veo esos valores, y bueno, yo, me preocupo mucho, les enseño mucho, pero bueno, no es lo más común, cuando uno piensa más en diabetes, piensa más en personas adultas, donde, por lo menos, los pacientes que yo tengo adultos, con diabetes tipo 2, ya están en cardiólogo, por el tema de la presión, por el tema del colesterol, el cardiólogo ya es un médico de cabecera, pero capaz que una persona con diabetes tipo 1, no es un médico de cabecera, porque es más joven, pero es un factor de riesgo, y es cierto, y si uno se amiga, y hace todo bastante bien, vive igual, o muy parecido, a las personas que no tienen diabetes, creo que eso es re importante. Y justamente comentaba la doctora de Procardia, que lo que hacen ellos es eso, es la evaluación del riesgo cardiovascular. Muy importante, me parece bárbaro, lo veo, eso me encantó, lo veo muy bien. Después nos contarás. Sí, claro, porque ellos, lo que están solicitando un préstamo, y como contraprestación, tienen que trabajar con una asociación, y bueno, eligieron a la fundación para eso. Entonces, bueno, cuando a ellos les salga el préstamo que solicitaron, habilitarán la contraprestación con la fundación. Muy buena. Muy buena eso. Así que, ya avisaremos. Sí, claro. Muy bueno. Y bueno, a ellos, no sé lo que arreglen con Procardia, pero bueno, de repente, no hay que tengan, hayan tenido infarto, pero ya sí tienen, ya en el grupo, diabetes, co-pertenso, diabetes, obesidad, o sea, si ya tienen, más de un factor de riesgo, la edad, ya en el grupo, son ya de moderado, alto riesgo, entonces, pueden entrar, en la parte de prevención, sería bárbaro. Sí, 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 esa es la idea. Y bueno, cómo vas a obtener cupos de, creo que son cuatro por mes, cuatro cada tres meses, cuatro por tanda, digamos, bueno, que se irán anotando, y irán aprovechando. Muy bueno, sí, muy bueno. Así que bueno, pero creo que, que está bueno, digamos, en definitiva, quedarnos con, con el, la idea, que lo, lo fundamental, y seguir insistiendo, en la importancia, de tener, el buen control, de la diabetes, ¿no? Ah, eso es lo primero, eso es lo primero, porque de ahí viene todo, ¿ah? que no aparezcan las complicaciones, justamente. Y para tener un buen control de la diabetes, hay que comer bien, tener un peso saludable, hacer ejercicio, o sea, todo está medio, este, relacionado, yo que me dedico realmente al tema, puedo decirles que, es un montón, tener bien la diabetes, no, no es tan fácil, porque hay que hacer mucha cosa, pero es absolutamente posible, y si, y la persona que tiene diabetes, si se amiga con la diabetes, y hace todo bien, se evita un montón, de complicaciones, y capaz que una persona, que no tiene diabetes, no le da bolilla, y termina casi, infartando, o teniendo tremendos problemas, porque no se cuida, porque no tiene diabetes, por ejemplo. Yo, este, eso es una de las cosas que veo, y nada, cuando están bien controladas, es un placerazo, porque, viven igual, no tienen, es una enfermedad, que pasa inadvertida, si uno realmente, se amiga, y anda bien. Así que ojalá, yo realmente, ojalá eso, alguna vez se pueda tomar, una conciencia, poblacional, y bueno, y que, es mi sentido. Y es tal cual, porque a veces uno, cuando da, su ejemplo, entre comillas, dice, ah, bueno, pero estás veterana, por eso habla, pero, yo tengo, en este momento, 53 años de diabética. Ah, un montonazo. 53. Y, recién a los, casi 50 años de diabética, fue que tuve el infarto. Y, este, digo, y hasta ahora, no he tenido, ningún otro tipo, porque lo que tuve, fue cáncer, pero eso no tiene nada que ver, con la diabetes, o sea que, este, cáncer de mamá. o sea que eso no, 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 no vino. Dios te bien. Ah, yo sí. Una sobreviviente, una divina. Y de, y de ambas mamás, con un año de diferencia, sí, pero este, pero no tengo, digo, por la diabetes en sí, digo, la enfermedad cardiovascular, porque, después no, no, hasta ahora, era simpata, como dicen, no, este, siempre me he cuidado, siempre he hecho, pero, he hecho una vida normal, tampoco he hecho, una vida de sacrificio, así, no, no, siempre me cuidé, estudié, me casé, tuve hijos, digo, no, 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 no dejé nada de lado, por ser diabética, este, este fue el primer evento grande, sí, primer evento grande, pero ya te digo, con 50 años de diabetes, encima, casi. Ahora, digamos, la, el caso tuyo, es la, la prevención secundaria, o sea, el, el, el tener esos buenos controles, porque ya está como, diagnosticada, sí, entonces, al estar diagnosticada, ya se, tal cual, todo el mundo está alerta, el colesterol, el colesterol, está bien, la presión, está bien, este, digo, estoy tomando medicación, la presión, hace mil años, que tomo, medicación, pero, este, o sea, estoy siguiendo, todos los pasos, como para, que esto, no se vuelva a repetir, y podemos seguir disfrutando, de la vida, una duda que me surge, Toni, digo, cuando hay un daño, cardiovascular, eh, puede, se puede revertir, de alguna forma, no, a ver Adriana, a ver la voz, Adriana, ya, ya, sos un enfermo cardíaco, ya está, digo, te pueden poner, como me pusieron a mí, los dos bypass, y, como me decía el médico, probablemente, sin que haya habido un infarto, que cualquier persona, que no le hicieron nada, pero, revertir lo que te pasó, no, no, lo que te pasó, no, yo digo, sin que te haya pasado algo, digamos, como, o sea, lo que se me ocurre, es como que se empieza a ver, una complicación, pero que no hay un desenlace, eso, ¿se puede revertir? En realidad, sí, cuando hay, por ejemplo, una obstrucción, de una arteria coronaria, cuando se tapa, totalmente una arteria, en la primera hora, o sea, todo el músculo, que está, nutrido, que sirvía por esa arteria, empieza a sufrir, la falta de oxígeno, en la primera, si se logra destapar, la arteria, en la primera hora, cuando se hace, la coronariografía, y se puede poner, un estén, un estén, para dilatarla, si eso se logra hacer, en la primera hora, o en las primeras horas del evento, puede ser que el músculo, que está ahí regado, por esa arteria, que se pudo desobstruir, no se muera, entonces no queda la cicatriz del infarto, eso puede ser, hay muchas personas, que se hace, consulta con el dolor en el pecho, es un infarto, se hace cateterismo cardíaco, rápidamente, se obstruye la arteria, y en realidad, el corazón, después queda sin cicatriz, o sea, queda unos primeros meses, con una zona, que no funciona normalmente, pero después, en realidad, esa zona, se puede recuperar, con lo que, como decíamos con Adriana, que cuando se obstruyó una arteria, y esa zona, se murió, se necrosó, esa zona, no queda funcionando, normalmente, pero el resto del corazón, el resto del músculo, sigue funcionando, entonces, digamos, las personas, pueden tener una vida, totalmente normal, aún teniendo, partes del corazón, que no funcionan, como deberían funcionar, que de repente, yo porque, como no me atendieron a tiempo, porque no me hicieron bien, el diagnóstico, yo recién fui a ver, al mes, a mi cardiólogo, que era cuando tenía la hora, que fue el que me dijo, que había tenido un infarto, que me dijo, cómo no te lo trataste, perdí, o sea, tengo la parte inferior, del corazón, que no, no funciona, o sea, perdí esa parte, por más que me pusieron, este, dos, bypass, tenían para, para ponerme un tercero, pero no, me dijeron que no, no habían, este, gastado, entre comillas, una arteria más, porque, ya estaba muerta esa parte, entonces, como que no, no valía la pena, digamos, no iban a lograr nada, enviando sangre ahí, por eso, si será lo del diagnóstico, a tiempo, certero, a tiempo, en tiempo y forma, y no que te manden para tu casa, como, con una tendinitis de hombro, este, lo que pasa es que uno, en ese momento, es como que, te entregás al médico, que te está, que te está, que te está revisando, que te está tratando, y bueno, si lamentablemente, caes con, le decía a Adriana, que lamentablemente, por eso era importante, que ella contara, su experiencia, porque lamentablemente, lamentablemente, no es una situación excepcional, el tema de ser mujer, si hubiera sido un hombre, hubiera sido más fácil. Sí, además, como diabética, no me quedó claro, lo que había dicho, perdón, Giselle había dicho, cuando vos pedís, evaluar, vas al cardiólogo, para evaluar tu riesgo, cardiovascular, cuáles eran los análisis, el electro no, el electro no te, no te evalúa nada. A ver, el electro sirve, también, porque puede pasar, en los diabéticos tipo 1, como le pasó a Adriana, puede aparecer una alteración, en el electrocardiograma, y la persona, no va a haber tenido, ningún síntoma, porque en los diabéticos, eso puede pasar. Después, lo que le decía, la ergometría, el electrocardiograma, es un estudio, que sirve mucho, para detectar, cosas que están, subclínicas. A veces, cuando quedan, riesgos, cuando nos quedan dudas, hay otros exámenes, que también, se pueden, se pueden hacer, como se lo decía, el electrofuerzo, con imágenes, que es el centenograma, cardíaco, o sea, y el riesgo, vascular, es también, por ejemplo, en el fondo, cuando se hace, el fondo de ojo, cuando se hace, el examen, oftalmológico, las arterias de la retina, bueno, las arterias de la retina, tienen bastante que ver, con cómo son, todas las arterias, entonces, cómo son las arterias, renal, o sea, el riesgo vascular, se puede evaluar, también, en otros territorios, pero, de punto de vista, cardiológico, un electrocardiograma, basal, no de nada, o sea, todo nos sirve, si de algo, no es un exceso, y una ergometría, anual, se puede hacer, también, perfecto, y otra, otra duda, cuando se habla, de infarto masivo, eso, qué, qué es lo que sucede, infarto masivo, es como un término, coloquial, digamos, no es un término, médico, sí, 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 pues lo que uno escucha, y asusta, asusta, las arterias, que irrigan el corazón, las arterias coronarias, son tres, una es la coronaria derecha, que seguramente, es la que se le lesionó a Adriana, porque es la que irriga, la parte inferior del corazón, y otra, es, se llama el tronco, coronario, que se divide, enseguida que nace, es muy cortito, y se divide en dos ramas, que son, las que irrigan todo el resto del corazón, cuando se obstruye, es el tronco, coronario, que es lo que irriga, menos la parte inferior, irriga todo, el corazón, que además, la parte del músculo cardíaco, la más gruesa, no es la inferior, justamente, sino es la otra, eso es, este, lo que se llama, infarto masivo, porque es, casi que un infarto, de todo el corazón, tuve suerte, tuve suerte, tuve suerte, tuve suerte, me encantó, tuve suerte, no fue masivo, no fue masivo, y eso del dolor también, que yo le explicaba a ella la otra vez, yo no sentí ese dolor, que la gente dice, que le punza, el pecho, y que no pueden respirar, y que, yo sentí un pequeño, sentí una molestia, en el pecho, pero como yo tengo las cicatrices, de las operaciones, del cáncer de mama, a mí a veces cuando hay humedad, me duele el pecho, entonces, pero ya a esta altura, no le doy bolillas, porque hace 20 años, de esas operaciones, entonces como que, ah, es como cuando te quebraste algo, que cuando después, hay humedad, te duele, donde te quebraste el hueso, pero, yo le decía al doctor, yo no sentí un dolor, lo que sentía era, como ansiedad, como algo que, tenía que caminar, tenía que, no sé como decirlo, porque nunca me había pasado, de sentir eso, y un poco de dolor ahí, y mi esposo quería llamar, por eso la importancia de llamar, a una emergencia, mi esposo quería llamar, yo le digo, no, 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 estas son mis cicatrices, traeme un perifal, que yo me duermo, se me va el dolor, y me tomé un perifal, no era mi momento, me tomé un perifal, y me acosté, y me arrollé, este, tipo posición fetal, y me dormí, o sea que, Dios mío, estoy acá, porque de arriba, me dijeron, todavía no, quedate por ahí, y eso es justamente, lo que decís, que las personas con diabetes, no tienen ese dolor tan fuerte, justamente ese día, eso fue lo que me dijo, mi cardiólogo, porque el cardiólogo, terminó de hacerme un electro, y me dijo, ¿cuándo fue que tuviste el infarto? Y yo le dije, ¿qué infarto? Me dice, el infarto, acá hay una cicatriz de infarto, y bueno, a mí, los de la coronaria, perdón, pero eran de la UCM, digo, me mandó, perifal cada ocho horas, por una semana, porque tenía una tendinitis de hombro, porque trabajaba con un mouse, este, entonces, por eso digo, si será importante, de pronto, que nos den bolilla, como dice la doctora, a que si no sentís mucho, puede ser por la diabetes, puede ser porque, no sé, pero, pero que te hagan otro tipo de estudios, y yo tuve la suerte, claro, fui al mes, o sea, perdí esa parte del corazón, porque no estuve ni a la, a la hora, ni a las dos horas, ni a las tres horas atendido, pero, pero este, y con el perifal flex, andaba, bárbaro, andaba genial, yo me despido, fue un placer, muchas gracias, pero tengo que irme, muchas gracias, por la charla, tenemos que irse, gracias, bueno, si no quedan más dudas, y veramos a, a la doctora, y el que quiera ir a ver el partido, también se va a ver el partido, a Sara Picacho, muchas gracias, ya para terminar, me parece re importante, el testimonio de Adriana, porque, eso, esa cita, el cual, es para que, ustedes lo tengan presente, porque lo que le pasó a Adriana, es una cosa que pasa, entonces, no hay que minimizar, las mujeres somos muy, esto no es de diabética, esto no fue por diabética, fue por diabética la edad, de repente, pero yo, minimizar el dolor, decir que es por otra cosa, eso es típico, de las mujeres, típico, y después viene un médico, y hace lo mismo, entonces, claro, hay Marta, tu caso es súper, de ejemplo, es bárbaro, por suerte, después la coronaria derecha, te revascularizaron, y por eso, sí, yo me voy a acordar, en este caso, me había acordado seguro, de contratapa del libro, de caso del libro, una gente, bueno, muchísimas gracias Toni, por todo, y a todos, por participar, gracias a ustedes, muchas gracias, muy clara, bueno, nos estamos viendo, en 15 días, vamos, chau, chau, gracias. Muchas gracias, chau,